¡Hola mis amores! El día de hoy vengo a cumplirles una promesa y les había dicho por Instagram y hace algunos videos atrás que les iba a traer este video, así que el día de hoy les voy a mostrar mi colección completa de maquillaje. Este video va a ser un poquitito largo, así que agarren algo de tomar y algo de comer porque les va a mostrar todo, todo, absolutamente todo con algunos swatches si puedo por ahí, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Sé que había dicho que sin más preámbulo, pero ustedes me van a preguntar qué labial tengo y qué sombras tengo, así que el labial que tengo es este de Ame, se llama Rosario, es el labial más espectacular del mundo, es divino, se los prometo y la sombra que tengo es una que compré hace unos días en Krika, que se llama Essence Metal Shock Eyeshadow, son sombras en crema y el tono es el 01. Y ahora sí, podemos empezar. Bueno mis amores, vamos a empezar por la parte de abajo del mueble, en esta sección tengo polvos, rubores y sombritas, bueno aquí como cositas de Sammy, aquí están mis brochas y por acá está la cajonera de cositas varias, entonces voy a empezar de este lado por los polvos y voy a sacar esta bandejita de aquí. Bueno, y así es como tengo organizados estos polvitos, así que de aquí el más grande que vemos es este, que es el RCMA No Color Powder, este me lo regalaron de Bella Pro, ahí lo pueden conseguir, realmente me ha parecido el mejor polvo que he probado hasta ahora, no me oscurece las ojeras, me sella súper bien el maquillaje y sirve súper chévere para hacer baking, así que me gusta mucho, se lo recomiendo. Por acá tenemos el polvo de Giovanna, este polvo yo lo compré por Paz Serna porque ella lo lleva en su kit, huele súper rico, huele como a banano con chocolate, no sé, es una cosa súper rica y también es un súper buen polvo. Por acá tengo los polvos de Raquel y si se preguntan por qué demonios tengo tantos polvos, es porque algunos me lo regalaron, otros los compré yo y quiero hacer un video como de qué sirven o si tienen diferencia los diferentes polvos, eso sonó súper mal pero eso es lo que quiero hacer. Entonces este realmente no lo he probado mucho, este de Raquel tengo que probarlo todavía. Por acá tengo el polvo suelto de Ame, este hasta ahora me ha gustado, no lo he probado mucho en la parte de abajo de las ojeras pero para sellar el resto del maquillaje me ha gustado hasta ahora, este fue un regalito de parte de Ame. Y por acá tengo el polvo compacto de Ame también, este está en el tono 02 Sony y le pegaron exacto a mi color de piel, acaba de cambiar el sol, espero que no se vea muy oscuro y la verdad es que este polvo me ha gustado mucho, mucho, mucho. Por acá tengo este polvito, este es el de V2, este está en el tono 02 Avellana, es perfecto, es de mi color de piel, la textura es hermosa, realmente ya me lo tengo casi terminado. Como pueden ver ahí ya llegué al fondo del producto, todavía me falta un poquito de esto pero ya lo quisiera reemplazar porque realmente este polvito sí me gustó. Esta de acá también fue otra compra inspirada en el kit de Paz Cerna, ella vino a mi casa como les decía y me recomendó muchas cosas que tenía en su kit de maquillaje, estos son los polvos número 6 de Bardot, los azulitos, estos ella los utiliza para broncearse, yo los tenía en mi kit de maquillaje pero como ya no estoy maquillando los tengo para mí y la verdad me encanta. Por acá tengo los polvitos de Sammy que me los mandó la marca en esta cajita de acá arriba que ya les muestro, estos polvos han sido mis favoritos o fueron más bien dicho mis favoritos durante mucho tiempo, se los recomiendo, son muy buenos. Por aquí tengo el iluminador clásico de Kohl con el que pueden ver el reflejo de la cámara y el reflejo del desorden que intenté ocultar. Y así como el empaque el producto también es precioso, les voy a mostrar cómo se ve. Creo que es el peor swatch que he hecho en mi vida pero ahí ven el reflejo que tiene, es una cosa súper linda, se lo recomiendo, este está en el tono 01. Y por último tenemos estos polvitos de Maybelline que se llaman Better Skin, estos creo que me los regalaron en una cajita, no estoy muy segura, pero no eran de mi color de piel, son un poco más oscuros, estos de aquí están en el tono número 70 Pure Beige y es muy oscuro para mí, entonces yo los utilizo para broncearme y la verdad me gustan muchísimo para eso porque la textura de estos polvos es increíblemente suave. Tengo ganas de comprarme uno de estos pero de mi color de piel porque tanto la cobertura como la textura es deliciosa. Y vamos ahora sí con este siguiente cajoncito, por aquí tengo cosas, o sea, estas son sombras pero de resto son cosas para la piel, que ese era más o menos el tema de esta canastica, solo que las sombras de Sammy se veían bien junto con las paletas y los rubores, entonces esta es como sección Sammy y por acá hay más cositas. Lo primero que tengo en esa canastita son los rubores de Sammy, este de aquí está en el tono Dusty Pink, es uno de mis favoritos, realmente los dos que tengo de Sammy son mis favoritos, son una cosa preciosa, el empaque es hermoso, son delgaditos, mejor dicho es una cosa preciosa, se lo recomiendo, la textura es súper agradable y este acá es el tono Peach algo, es Rose Peach, es una cosa hermosísima. Este es Durazno, el anterior es rosadito y son súper bonitos, les voy a mostrar ahorita un swatch. Y así se ven los dos colores que les acabo de mostrar, este es Dusty Pink y este es Rose Peach, son unos rubores preciosos, ahí los construí un poco más para que se vean en cámara, pero realmente son súper suavecitos y se ven muy lindos en la piel. Y para seguir con el tema de Sammy, aquí tengo las tres paletas reseña, la que les hicimos la reseña la semana pasada, entonces ustedes ya saben todo de estas paletas, este es el tono Arabian Nights, este de aquí es el tono Persian Desert y este de aquí es el tono Masai, si ustedes quieren ver la reseña de esas paletas se las dejo en alguna parte de la pantalla. Y ahora nos vamos a otras dos paletas, esta es la de iluminadores y esta de acá es la paleta de contornos, las dos me gustan y las dos tienen reseña en el canal, así que se las voy a dejar por aquí. De todos los productos que tengan reseña, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción, para no llenar de links y de anotaciones la pantalla en estos momentos. Y por acá tengo estos dos iluminadores de NYX, este de aquí está en el tono Twilight Tint, es un color súper raro, es verdecito. Este la verdad no lo uso mucho, pero tampoco lo quería regalar, porque me gusta y me parece un tono súper loco. Y por acá tengo el tono Lavender Steel, también es súper linda, la fórmula de estos iluminadores me gusta mucho, es bastante suavecita y muy brillante. Por aquí está Lavender Steel y aquí está Twilight Tint. Y ahora sí, lo último que queda en la cesta son estas cositas de acá. Este es un rubor que Ame me mandó, este está en el tono Peach 10 y es la cosa más bella del mundo. Creo que antes los rubores de Ame tenían otro empaque, este es el nuevo empaque, tiene como un trenzado ahí súper lindo. Y desde que mi hermana lo vio, le encantó muchísimo. Es que el color es muy, muy, muy bonito, se los voy a mostrar por aquí. No sé si se alcanza a percibir bien, realmente en las mejillas se ve precioso y como ven se difumina súper bien y es muy suavecito. Realmente los rubores no deben ser muy pigmentados porque si no, uno queda con mejillas de payaso y no aguanta. Entonces rubores que son así suavecitos, pero que el color se ve muy bien, son los mejores. Y lo último que tengo en esa canastica es este tono café medio de Sammy. Este creo que lo iba a usar para contornos, pero creo que me queda muy oscuro. Y este rubor de acá que también es de Sammy, esta es la presentación viejita, este es en el tono Lady. Tiene un reflejo súper lindo, como ven lo he usado mucho, o sea se le ve ahí alrededor todo mugriento. Pero es porque lo he utilizado muchísimo y se ve muy, muy lindo en las mejillas. Como les digo, tiene una iluminación súper bonita. El tono es muy lindo, no sé si ven que hay un patrón de tonos de los que me gustan. Y como les digo, este tiene brillitos, me encanta. No sé si estos rubores los van a descontinuar porque son la presentación viejita y solo se van a quedar con los cuadrados, la verdad no lo sé. Pero si ustedes pueden, compren este en el tono Lady es precioso. Y bueno, lo que tenía ahí son mis brochas. Estas cositas de las brochas las compré en Dollar City, creo que a 5 mil pesos, no estoy muy segura, y venían con unas cosas de cristal por dentro. Por acá tengo las brochitas de los ojos. Esta brocha me la regaló la tienda Majo Store, les voy a dejar el arroba en la cajita de descripción y por aquí en pantalla. Estas de mango dorado son unas que compré de un kit, se las compré a Matthew Makeup, a la cuenta de Matthew Makeup. Por acá están algunas de Corporativo Maravilla, estas me las habían regalado, estas son de la marca Quejel Javive, son muy buenas, se las recomiendo. Por acá tengo la de difuminar de la marca Kohl. Kohl hace poquito sacó brochas, esta es una de esas brochas y es muy buena también. Y acá en el compañerito de color amarillo tengo las cosas que son del rostro. Esta es una brocha de Corporativo, esta hace parte del kit, esta hace parte de otro kit. Esta que es mi brocha favorita para sellarme la parte de abajo de los ojos, me la regaló la tienda de Alice. Se llama así en Instagram, también les dejo el Instagram en la cajita de descripción. Es de la marca Aoa Studio y realmente es muy agradable, es súper suave, es una brocha de muy buena calidad. Y bueno, esta brochita de acá es las que tengan mango así de maderita, son un secreto todavía. Más adelante les contaré de qué marca son. Y este tarrito me lo hizo mi hermana. Solamente que hay que darle otra manito de pintura porque ya está como golpeadito, no sé, ya se ve como medio feito. Entonces por acá tengo otras brochitas de la marca secreta, que son estas dos, esta peludita y esta de acá. Y por acá tengo la brocha de rubor que utilizo linda de que es el Javive. Y por acá tengo la brochita de Fifery. Esta no me gusta mucho, o sea, me encanta la forma, la suavidad y todo, pero se le salen los pelitos. Entonces si pudiera arreglar eso sería la brocha perfecta porque es muy buena. Pero vea, se le salen los pelitos a cada rato, entonces me parece algo como muy malo. Y bueno, lo último que tengo acá es esta cajonera que también la compré en Dollar City. Me parece que se ve medio feita, pero es bastante útil. En el primer cajón tengo cositas de cejas. Tengo el gel de cejas de la marca Ministar. De este les dejé una reseña también en el canal. Es muy bueno. Tengo también el kit de cejas de Sammy. Este es mi kit de cejas favorito. Realmente es lo que yo utilizo todos los días para mis cejas. Muy rara vez cojo otra cosa porque este kit es muy, muy, muy bueno. Se lo recomiendo. Este está en el tono brunette. Por aquí tengo el betún de cejas de la marca Mireli. Les dejo el código de descuento de Mireli aquí en pantalla y también en la cajita de descripción con el link de dónde pueden comprar ese betún de cejas. El tono es muy lindo. Dura todo el día y se fija muy bien. Aunque la verdad si les doy muy, muy, muy honesta he usado más este kit de Sammy que el de Mireli. Pero de todas formas me gusta tenerlo a la mano por si quiero algo más dramático para mis cejas. Y por acá tengo dos reemplazos de la pomada de Sammy. Esta de acá ya casi me la terminé. La raspé para poder rellenar el espacio en la parte del kit. Y esta de acá lo tengo completamente nuevo porque lo iba a tener para un kit de maquillaje para alguna chica que maquillara y hiciera un domicilio pero realmente no he hecho domicilios últimamente tampoco entonces lo tengo ahí por si las moscas. Y este de acá está así súper rayado porque lo utilicé para sacarle la pomadita y metérselo al kit de cejas porque ya me había acabado la pomada del kit. Entonces lo rellené y se ve que está todo puesto. Pero lo rellené porque me gusta la combinación de estos dos tonos. Realmente el de la mitad nunca lo uso pero estos dos sí. Y bueno como ustedes vieron en la semana antepasada estuve regalando varias cositas así que regalé casi todos mis delineadores en plumón. Solamente me quedé con este de la marca LZ. Me gusta porque no se transfiere entonces fue con el que me quedé yo. Yo casi nunca me delino los ojos entonces es como un por si las moscas. Y este delineador de Sammy en tono negro también lo tengo por si las moscas porque realmente no los utilizo si le estoy muy honesta no me gusta delinearme los ojos pero para algunos looks o para alguna imitación o algo así siempre se necesita delineador negro entonces ahí lo tengo. Y ahora sí en el segundo cajón tengo cositas varias tengo una sombra negra de la marca NYX un morano en tono amarillo unas pestañas de NYX que se llaman Gorgeous no sé realmente si estas pestañas son originales de NYX no tengo ni la más remota idea una cinta y un pegante de pestañas realmente son cositas varias como no muy interesantes y en el último cajón también tengo cositas varias sacapuntas pegante de pestañas yo uso este ustedes me preguntan cual uso yo uso este este es el pegante de pestañas duo de los que se secan en negro este de aquí lo pueden conseguir en Krika si ustedes están en Cali en el resto del país la verdad no tengo ni idea tengo cuchillitas de depilarme las cejas y el bigote y tengo este kit de pestañas que ustedes siempre me preguntan de quien es y este de aquí me lo regaló Tati Mortiana Makeup en Instagram creo que ella los vende en su tienda de Instagram que es Mortiana Store si no estoy mal les voy a dejar también el link en la cajita de descripción ahí consiguen estas pestañas y bueno ahora si vamos con el siguiente estantecito del mueble voy a empezar por esta cajita que es la cajita que les decía de Sammy aquí ya no tengo las cosas de Sammy pero la caja me pareció hermosa entonces yo la utilizo para poner las cositas que voy a probar en futuros arréglate conmigo que sean primeras impresiones entonces tengo esta paleta de Bisú que me la regaló la caja de Nati ella es hermosa la verdad hablamos mucho por Whatsapp y la adoro su personalidad me encanta les voy a dejar el canal aquí y en la cajita de descripción realmente le recomiendo que vayan a ver su canal ella es demasiado genial y estos son los colores que tiene no la he probado porque quiero que sean primeras impresiones obviamente ya los toqué porque me moría por hacerles un swatch pero no los he utilizado hasta ahora y el resto del producto se los muestro solo por encimita porque esto va a ser un video después entonces no las quiero spoilear demasiado así que aquí pongo ese tipo de productos y por acá tengo la sección de las bases estas son las bases que realmente utilizo como ustedes saben tengo un poquito más de bases pero son bases que tengo que probar y ahorita vamos a eso por acá tengo mi base favorita del momento que les estoy debiendo una reseña de esta base es la LA Girl Pro Matte me ha gustado muchísimo la tengo súper cochina la utilizo todos los días es una cosa hermosa y el color siento que me queda perfecto este es el tono natural siento que es igualito al tono fair o al menos a alguien que use el tono fair de la otra base le serviría este es muy muy linda la fórmula y por acá tengo la otra base de LA Girl esta es otra de mis favoritas o sea creo que entre todas las bases que he probado en mi vida esta es definitivamente mi favorita esta se lleva el primer lugar se ve hermosa en fotografía se ve hermosa en la vida real no es pesada tiene buena cobertura me encanta este es el tono fair y la pueden conseguir en GG Makeup y por acá tengo la base de Vogue la mate natural esta es una base muy muy buena realmente la recomiendo muchísimo la cobertura es bajita de esta también les tengo una reseña pero la textura es bastante agradable y ya la tengo terminada no sé si se alcanza a ver en cámara no creo está hasta aquí creo que aguanta una puesta o dos puestas más y ya se muere la tengo ahí para terminármela y comprarla de nuevo porque es muy buena y por acá tengo otra que también se va a terminar dentro de muy poquito que es la de Bisú la Longwear Foundation esta la tengo en el tono número 8 Avena y la verdad me queda muy muy bien esta también me la mandó la caja de Nati pero el color era distinto entonces esa base la que me mandó ella se la regalé a mi hermana y a ella sí le queda perfecta por acá tengo esta base que realmente no la uso tanto pero me gusta en los momentos en que necesito mucha 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 cobertura este es un tono un poco más oscuro que mi piel así que si ustedes son de mi color de piel esta les va a quedar oscura esta es la 30 Warm Nude su tono es lindo la textura es linda la cobertura es linda pero es una base muy pesada así que trato de no usarla tan seguido por aquí tengo la base de Milani la Conceal and Perfect en el tono Vainilla esta no es suficientemente clara para mí así que le puse un poquito de la base que les voy a mostrar ahorita la aclaré entonces si ustedes son de mi color de piel este color tampoco les va a servir les va a quedar muy oscuro váyanse por un tono más claro que este pero la fórmula también es muy agradable y ahora el último que está por acá este si lo utilizo frecuente y es la base blanca de la marca L Girl esta la utilizo para aclarar todas las otras bases que no me queden en el caso de que compre un color que no sea de mi tono de piel exacto y bueno lo otro que tengo por acá es el anillito de luz de Maybelline este fue un regalito de parte de ellos que me pareció muy muy lindo entonces lo tengo ahí para hacerme selfies estos son los cositos de cristal que les mencionaba que venían en los otros tarritos aquí tengo las esponjas la rosadita es la mía la morada es la de mi hermana y por acá tengo productos del rostro que son primers o cositas en crema tengo el primer de la marca SP PRO que si les soy sincera la verdad siento que no hace nada siento que la mayoría de los primers no hacen nada entonces si a ustedes les gusta pues me lo dejan en los comentarios para saber cómo lo utilizan porque realmente yo siento que no hace absolutamente nada de nada pero como lo tengo lo voy a usar lo mismo con este de ELF este me lo pongo antes del maquillaje como para que me suavice la piel pero realmente no alarga la duración no cierra los poros no hace absolutamente nada y los que sí he visto y he notado que hacen algo muy 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 notorio son estos de Benefit este es el Professional Pearl este es rosadito tiene un tono rosadito este cosito es súper súper bueno cierra los poros los disimula súper bien realmente me gusta muchísimo este es el único primer que yo puedo decir que sí hace algo en serio sí he notado que me alarga la duración del maquillaje sí he notado que me cierra los poros este se lo recomiendo lo malo es que este bendito primer es súper costoso pero si ustedes tienen el dinero disponible se lo recomiendo si no no es algo sin lo que ustedes puedan vivir no pasa nada no es nada del otro mundo y lo mismo con este de acá este es el Professional original este de aquí se lo regalé a mi hermana fue un regalito de parte de Benefit los dos fueron un regalito de parte de Benefit este de aquí no lo he probado mucho entonces no les puedo decir si funciona o no funciona porque no es mío en esta sección también tengo el Master Contour de Maybelline que me gusta muchísimo para hacerme los contornos en crema y también tengo el Master Strobing Stick de Maybelline también que es un iluminador en crema que les va a mostrar lo divino que se ve en la piel es mi iluminador favorito lo uso todos los días religiosamente ya lo tengo super castado y así es como se ve en mi mano creo que escogí el peor lugar para mostrarles porque no sé si alcanzan a ver el brillo espero que sí este está en el tono Light Claire Iridescent y por aquí tengo otro de los productos que me mandó de regalito la cajita de Nati este es un rubor pensé que era un labial la primera vez que lo usé me lo puse en los labios pero es un rubor y es de los colores que me encantan ustedes ya vieron que este tipo de tonos me encantan y este es en crema y se ve super lindo en la piel tiene una textura bastante agradable es como sequita no es para nada grasosa entonces este lo tengo ahí para cuando me quiero ver así más natural honga y quiero que mi piel no se vea polvosa y por acá tengo este kit de cejas de Benefit que ustedes lo tuvieron que ver en el takeover que hicimos en la cuenta de Instagram de Benefit la brochita que viene aquí adentro ya la saqué la tengo con las otras brochitas de los ojos por acá viene un tratamiento de cejas el lápiz de cejas que ya casi se me acaba y un gel de cejas para fijarlas y aclararlas un poquito esta latita me parece la cosa más divina del mundo yo sé que cuando me acaben los productos de adentro la voy a volver a usar porque es como de aluminio no sé si alcanzan a escuchar ahí y vamos ahora con el tercer estante por acá tengo delineadores labiales un hidratante de labios correctores para la piel y cositas varias en esta cajonera voy a empezar por esta cosita de cristal esta cosita se ve súper divina y súper fancy pero es un tarro de Nutella de los pequeños que me comí la Nutella y lo lavé y por aquí tengo delineadores de labios y este labial que yo les compartí esto por Insta Stories y esto les pareció demasiado gracioso y es que yo tengo un labial para cuando me da cositas raras en los labios como si tengo un granito o algo así porque no quiero contaminar el resto de mis labiales así que este se llama el labial chandoso o el labial de la chanda ahí lo tengo yo sé que es horrible es súper ordinario pero lo necesito ahí por si tengo que verme divina y no quiero contaminar mis otros labiales por aquí tengo otro regalito de Nati y este es un hidratante de labios de EOS huele súper rico es como de mandarina o algo así me voy a poner justo ahorita se siente súper agradable en los labios y además sabe rico entonces creo que es la combinación perfecta y creo que cuando se me termine voy a utilizar este tarrito para hacer un DIY de brillo labial espero que me funcione y ahora sí aquí es donde tengo mis labiales que son labiales líquidos en su gran mayoría algunos glosses este tarrito me la regaló también Tati Mortiana Makeup ella fue súper linda y a veces saca cositas de su colección y nos escribe para ver si nos serviría así que ella me hizo un envío con estas cositas y las pestañas y otras cosas más entonces la verdad este acrílico no sé dónde lo consiguen porque como les digo fue un regalito en la parte de aquí adelante tengo los labiales de Ame que les quiero hacer una colección de los labiales que tengo porque me escribieron de Ame y me dijeron que me iban a mandar la colección con Dani Duque entonces estoy demasiado emocionada cuando les haga el video de la colección de Dani Duque les muestro todos los colores que tengo se los mostraría en los labios pero por ahora solo se los voy a mostrar en la mano porque no quiero que mis labios queden destruidos este es el tono Black Moon de la colección con Linatoro es un tono negro este de acá es el tono Salem también en la colección con Linatoro es una cosa preciosa el color es súper súper raro es como un verde azul hermosísimo y para completar la colección con la colaboración de Linatoro está este que se llama Bubblegum Kid y es un moradito pálido súper lindo este es el que menos uso ¿lo pueden creer? este es el que se ve más usable de todos y es el que menos uso yo utilizo más Salem y Black Moon este de acá lo compré recientemente este es el tono Glam Rock es un moradito súper oscuro como rojizo es precioso se ve súper dark en los labios pero realmente he tenido problemas últimamente bueno realmente últimamente hablo horrible he tenido problemas últimamente para aplicarlo en los labios la primera vez que lo usé me quedó súper parejo súper divino y después me empezó a quedar raro entonces la verdad no sé qué pasó ahí pero bueno por acá tengo otro tono nuevo este es Rosario es la cosa más bella del mundo es un color rojizo súper oscuro como un poco anaranjado es como un tono ladrillo bien oscuro se ve hermoso en los labios es un tono como vintage se ve divino y por acá tiene el pegante horrible del precio pero bueno por aquí tengo uno de mis tonos favoritos en toda mi colección no solamente de la marca Ame sino en toda mi colección este es el tono Bohemia en los labios se ve precioso y por acá tengo también uno de mis absolutos favoritos del mundo que es el tono Lía es un tono nude súper hermoso es como nude pero con un poquito de algo más como algo adicional y por acá tengo los labiales de tonos en un principio tenía los 14 colores porque me los mandaron para hacer una reseña pero ya regalé los colores que no utilizo y me quedé con los tonos que más me gustan este de aquí nunca lo uso la verdad pero siento que va a llegar el día en que lo voy a necesitar este es el tono Intense Fuchsia o Fuchsia como ustedes le digan por acá están tonos rojos que tampoco uso pero siento que va a llegar el día en que los voy a necesitar este clarito se llama Rumba Red y este Red Party si los quieren ver en los labios si les tengo un video con swatches en los labios de estos labiales y por acá tengo colores nude más usables a estos labiales les cambiaron la presentación yo tengo aquí uno de la presentación nueva que es este de acá y uno de la presentación viejita que son los otros este de aquí es nuevo porque ya vieron el labial de la chanda bueno es este mismo color entonces lo tuve que reemplazar en mi colección y ahí me di cuenta que tenía nuevo empaque este de aquí se llama Sandstone es mi tono favorito de toda la colección de labiales de tonos es muy muy lindo y los otros tonos que les mostré son Magenta Purple algo Fuchsia Fuchsia Rose y Garnet estos son los más como usables de la colección y por supuesto tengo los labiales de Sammy los nuevos mate de estos también les tengo una reseña me gustaron mucho este de acá no lo uso tanto pero también siento que lo voy a necesitar este es el tono Curazao esto fue uno de los que ellos me mandaron por aquí tengo el tono Nude and Sexy este es uno de mis favoritos se parece mucho a Lía en el caso de que ustedes no puedan conseguir Lía pueden reemplazarlo por este el color es preciosísimo es un nude muy lindo y por acá tengo el color Naked que es la combinación perfecta de este gloss de Color Pop estos dos son la cosa más perfecta de la vida son el dúo dinámico la cosa más preciosa siento que los labios me quedan divinos así que yo no lo utilizo solito porque siento que es muy claro y me veo como paliducha pero con un gloss se ve espectacular y la parte final son los glosses este de aquí es el NYX Cosmic Metals en el tono 15 este de acá es otro NYX Cosmic Metals en el tono 18 este brillo se ve asqueroso pero es porque se separó aquí adentro realmente no es viejo es reciente pero se separó en la parte de adentro no tengo ni idea por qué pero es hermosísimo tiene un tono moradito súper bello este es el de Eclipse en el tono Lilac por acá tengo otro regalito de Nati este es de Wet n Wild se llama Mega Sticks Brilliant no sé qué lo otro estaba en francés ah bueno por acá está en inglés dice Lip Gloss este está en el tono Bronze Berry es un color súper súper lindo y brilla muy lindo la verdad es que este me gustó muchísimo y por último tengo el que les mostré es de Colourpop pero ya se le borró todo ya no parece que fuera de ninguna marca y este está en el tono Abu se los voy a dejar por aquí es de los glosses en Sheer este no tiene casi pigmento es como transparente pero no a la vez y ahora les voy a mostrar este este acrílico creo que también me lo regaló Tati de este no estoy tan segura creo que sí no sé no estoy segura les voy a mostrar primero estos de acá estos son los correctores que tengo de LA Girl son mis correctores favoritos tienen muy buena cobertura y son de muy buena calidad este es Creamy Beige me queda un poquito oscuro este es amarillo se llama Yellow y este es en el tono natural que es el que me queda perfecto bueno casi perfecto tiene un tono como rosadito pero eso me ayuda a borrar muy bien las ojeras y continuando con los correctores tengo este que lo estoy probando y por eso está en la cajita he tenido sentimientos encontrados respecto a este corrector la verdad algunos días me gusta como queda algunos días no me gusta como queda me han pasado bastantes cacharros con él entonces les debo todavía la reseña el que yo utilizo está en el tono 03 y por aquí están los últimos suspiros del corrector de Maybelline este es el Age Rewind en el tono neutralizer es excelente como ven le queda literal solo una rosquita más una rosquita más y esto se acabó este creo que sí lo volvería a comprar porque la verdad me gusta mucho este creo que es el tercero que llevo usando ya lo he comprado dos veces más desde la primera vez que lo compré así que lo recomiendo mucho es muy bueno tengo también este primer que se llama I Love Color Intensifying de la marca Essence es excelente esto hace que las sombras me duren absolutamente todo el día que no se me dañen que no se me corran mejor dicho es la cosa más bella del universo y no es tan costosa creo que cuesta 10 mil o 12 mil pesos en Crica aquí tengo mi iluminador favorito de NYX este es el Away We Glow en el tono Daytime Halo que es el 06 les tengo que mostrar cómo se ve esto cuando no uso el de Maybelline utilizo este de acá o a veces los uso en combinación cuando quiero ser así súper potente que me vean desde otro planeta y así es cómo se ve este iluminador creo que también hice un swatch en un muy mal lugar y se ve medio raro pero bueno ahí lo pueden ver brillar es un champaña súper súper lindo y por acá tengo otro producto de Essence estas son las Metal Shock Eyeshadow son sombritas como en gel como en cremita en líquido se ve así el aplicador y como pueden ver ya tengo un swatch en la mano para acelerar este proceso es un color precioso y encima de un ojo ahumado se ve espectacular realmente se lo recomiendo es de muy buena calidad este producto así que si lo encuentran agárrenlo en los colores que les guste en la parte de atrás tengo esta pestañina transparente ustedes siempre me preguntan que yo con qué me pego el glitter me lo pego con esto es un consejo que me dio Paz también es un muy buen consejo porque esto lo pega súper bien y lo bueno de que sea negra es que uno no ve la parte de adentro que a veces se puede poner muy cochina entonces creo que eso es positivo es medio asqueroso pero es positivo y de resto tengo delineadores estos son los únicos delineadores que yo admito en mi línea de agua y son los de Bisú son los de Bisú Tinta Line estos los consiguen en la tienda de Matthew Makeup estos son los mejores delineadores que yo he probado en mi vida son súper suaves súper pigmentados duran todo el día realmente yo no me cambiaría de estos delineadores a ningún otro tengo dos en color negro uno diminuto que es el que he usado y uno grandecito y por acá tengo uno en color verdecito más o menos ahorita les muestro los swatches y tengo uno en tono morado quiero que puedan ver el swatch en la vida real así que ay upsis lo voy a deslizar así pueden ver lo pigmentado y suave que es eso eso es la cosa más espectacular del mundo este es el tono 22 es un tono como verde militar brillante y aquí está el tono número 5 que es un color moradito súper bello me disculpan los swatches tan locos pero los estoy haciendo con la izquierda porque esta es mi mano dominante y por acá tengo unos delineadores de NYX estos son los faux whites o fox whites la verdad no sé cómo se pronuncian tengo cuatro colores amarillito azul verde y rosado son súper pastel se ven hermosos en la línea de agua realmente estos son otros que me gusta aplicarme porque son suavecitos pero estos no duran tanto como los de Bisú pero sí lo recomiendo aunque no duran tantas horas puestos se ven preciosos en el momento en que sí están puestos y por acá tengo cositas que son para videos individuales en la cajita de Sammy tengo cosas para un video como en conjunto pero acá cosas para un video individual entonces quiero hacerle un video individual a esta base esta es la ready set gorgeous de Covergirl pero todavía no he terminado de probar la de Lgirl entonces por eso la tengo en el cajoncito y también quiero hacerle una reseña individual a esta base que es la Covergirl Hefty Elixir no sé qué foundation esta está en el tono 710 me queda muy oscura entonces por eso no la he probado tanto que digamos y en el siguiente cajón tengo estas pestañas magnéticas que me trajo mi tía cuando fue a Estados Unidos me da demasiada curiosidad de probarlas a ver si en serio funcionan ella me las trajo para que hiciera un video eso fue hace rato pero todavía no lo he hecho porque he estado un poquito atrasada con los videos y mis amores como este último estante está tan altote estoy cogiendo la cámara con la mano voy a bajar todas las cosas que tengo allá para mostrarles pero así es como lo tengo organizado y lo primero que se ve por allá arriba es esta cochinada esta es blanca divina pero se le pega todo absolutamente todo y ni por más que uno la lave eso no se le quita así que esta cochinada es mi paleta de Jaclyn Hill la paleta que más amo en la vida si ustedes pueden cómprarla de verdad es una inversión súper buena miren la cantidad de colores que tiene wow no me alcanza en el cuadro pero miren la cantidad de colores que tiene es increíble les permite hacer cualquier tipo de looks es una cosa preciosa la verdad me encanta en esta cosita de cristal por acá tengo encrespador el cosito de sacarme los barritos las pestañeras que utilizo tengo una seca para darme volumen y una nueva para darle largo a las pestañas y las cositas de depilarme el bigote por allá arriba tengo cositas como del cuidado de la piel tengo una crema de Nivea que no les mostré porque esta fue re envasada entonces esa no es la crema real tengo este protector solar que me llegó de Bella Pro si no estoy mal tengo también mi aguita de rosas favorita en el mundo que es esta de Pili ustedes me han preguntado si esta tiene alcohol y si tiene alcohol entonces yo lo utilizo para sellarme el maquillaje porque también tiene glicerina y ayuda a que me dure más tiempo pero realmente no es algo como para aplicar todo el tiempo en el rostro y hablando de alcohol tengo este splash que era antes un cosito de limpiar las brochas este lo venden en Matthew Makeup cuando tenía el líquido de limpiar las brochas me gustaba mucho porque era muy bueno ahora lo tengo nada más con alcohol para echarle y desinfectarlas de vez en cuando este solo lo uso para mi uso personal eso suena súper raro pero solo es para mi uso personal si fuera para maquillar clientas si las lavaría así a súper profundidad pero realmente mis brochas las lavo como dos veces al mes entonces entre cada uso utilizo alcoholcito por acá tengo este fijador de maquillaje que es el mate de City Color si les soy sincera casi nunca lo utilizo porque mi piel no es tan grasa entonces no me gusta que quede mate mi maquillaje pero lo tengo ahí por si las moscas y les cuento que tengo un agua micelar en espuma esto se me hizo demasiado raro esta me la regalaron para probarla y contarles que tal me parece pero la verdad es que todavía no sé que pienso de este producto así es como sale ups casi tiro todo así es como sale el producto me sirve muchísimo muchísimo para limpiarme los swatches en el caso de que me haga swatches en la mano o algo así ahorita no tengo pero lo que hago es como distribuir la espuma y luego pasarle un trapito pero para usarlo en el rostro se me hace un poquito raro que sea en espuma de resto todo es perfecto quita el maquillaje súper bien entonces eso me parece chévere encontré la cuenta de las chicas que hicieron esta agua micelar se los voy a dejar también en la cajita de description tengo también este desmaquillante de ame este es el de aceite es súper súper chévere esto quita absolutamente todo un labial a prueba de balas esto lo quita una pestañina a prueba de balas esto lo quita me parece genial la verdad se lo recomiendo muchísimo y como siempre no puede faltar en mi kit de maquillaje en mi colección un agua micelar de boge para mí todas las aguas micelares son igualitas de cualquier marca hacen exactamente lo mismo entonces yo compro la que sea más económica y últimamente esa de boge la he encontrado más económica así que esta es la que yo compro y bueno mis amores esa fue toda la colección de mi maquillaje no es excesivo para una persona que trabaja en youtube porque como les digo estoy sacando cosas frecuentemente pero tampoco es poquito como una colección de una persona normal porque como ustedes saben este es mi trabajo entonces no sientan como que les estoy refregando cosas en la cara o soy picada o algo así sino que les compartí todos estos productos porque ustedes lo pidieron y porque son productos que realmente me gustan los que se quedaron acá en mi colección son porque realmente me gustan así que si de pronto ustedes pueden agarrar uno o dos como una recomendación de mi para ustedes eso estaría demasiado genial recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao